Y alza de lo va herido Por luchar desde la fe... Ignacio me asusta ¿Qué tienes? ¿Estoy alarmada de verdad? ¿Nunca te había visto así? Digamos que... Estoy sensible Pues... Debió pasarte algo muy fuerte para que tú que eres un roblé estés... Sensible Sí, María Me han pasado muchas cosas Cosas terribles Es como si de pronto me hubieran arrancado una venda de los ojos Y ahora... Pudiera ver todo con una nitidez que me aterroriza ¿Qué cosas? Muchas cosas Y además... Sin ti... Soy como la mitad de mí mismo Nada, nada es igual Y como te lo dije Te extraño Tú eres la mujer que me va a sentir Completo La mujer... La mujer que necesito para que mi vida o lo que queda de ella Pueda seguir su curso ¿Y tú, joven y bella asistente? ¿Ya te cansaste de ella? Es inteligente Es tremendamente hábil No, no me he hartado de ella Sencillamente... No eres tú Ignacio No es un reproche en absoluto Pero... ¿Cómo se te ocurrió Enredarte con una analfabeta? Maralia Dime la verdad En serio, ya no sientes nada por mí Buenas noches, joven Emiliano ¿Dónde está mi abuela? En su recámara, joven A ver, no entiendo ¿A qué viniste aquí, eh? Pues es muy sencillo Necesito entrar a la recámara de Felicia Necesito un papel Pues métete tú ¿Para qué me dices a mí, Yoli? A ver, yo no conozco la casa No sé qué cuarto es Tú vives aquí Y si alguien te ve Pues no se van a extrañar tanto Imagínate que me vean a mí saliendo del cuarto de Felicia Le van a decir Y no se puede enterar Ándale ¿Entiendes? Sí Ay, sí, pero no Mira, sorry, Yoli No puedo hacer eso, ¿eh? ¿Qué tal que me meto en un mega, mega problema? No seas mala onda, Alita El papel que quiero Es la prueba de que el papá de Emiliano No hizo ningún fraude, ¿no? Si me ayudas a Alejandra No va a terminar en la cárcel Eso También ayuda a tu hermana Yo lo que quiero es ayudar, por favor Ay, Yoli, Yoli ¡Furecio! Asesina Eres una maldita Asesina Provencia Alcázar Que si todavía siento algo por ti Sí, sí siento algo por ti, Ignacio Pero no es lo que tú esperas, ¿eh? No, por supuesto que no Te he lastimado demasiado, ¿no? ¿Qué pretendes con esta actitud, Ignacio? ¿Qué es lo que quieres despertar en mí? ¿Compasión? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que yo vuelva a perderme a mí misma Para que tú no te Tengas que sentir culpable? ¿Cómo te atreves? Alia, por favor ¿Sabes qué? Lo siento Pero no puedo sentir por ti Nada más que lástima Dices que te han pasado cosas terribles Pues, ¿qué crees? A mí también Y el responsable de muchas de ellas Ha sido tú Así que no me vengas ahora A rogar comprensión Ignacio ¿Quieres que alguien te consuele? Vete con tu esposa ¿Y dónde quedó La dulce no ella? Te parezco cruel, ¿verdad? Tuve un buen maestro Tu hermana Tu hermana es una mujer destruida No tenemos Nada que ofrecernos Mucho menos comprensión Pues haz lo mismo que ella Busca refugio en una botella O llama a la muchachita ignorante Si es que todavía no estás demasiado aburrido de ella Pero Pero a mí ya no me busques Yo ya no siento nada por ti Emiliano, te volviste loco ¿Cómo te atreves a llamarme asesina? Porque eso es lo que eres, abuela Porque las vidas que no arruinas Las arrebates y te las llevas Cállate ya, Emiliano, cállate No, no me callo Y vas a saber algo más Te voy a refundir en la cárcel Para que pagues por todos tus crímenes Porque eso es lo que eres Una asesina Una delincuente La peor de todas Te vas, Emiliano No volvamos de aquí Me parece muy buena idea Largo de aquí, lorotón Me voy a ir No me voy a ir hasta que escuches todo Lo que tengo que decirte Mi mamá nunca estuvo loca Tú Tú trataste de enloquecerla Tú fuiste la que le hiciste a mi madre Emiliano, por Dios No le abres a ti a tu abuela ¡Este monstruo no es mi abuela! Me das vergüenza ¡Me das asco! ¡No quiero llevar tu sangre! ¡No quiero! No te atreves Es la persona más despreciable Que he conocido en mi vida ¡Qué poco hombre eres! Viniendo a gritarle así a una mujer como yo Lárgate con tus insultos a otra parte Eres un malnacido ¿Crees que tus amenazas me provocan? ¡Yo no enloquecí a tu madre! ¡Ella ya estaba loca! ¿Por qué esta mujer no es más que un pedazo de ser humano que no merece vivir? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Basta, Emiliano! ¡Contrólate! ¡No le puedes hacer daño! ¡Contrólate! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien venga a ayudarnos! Niña, llama inmediatamente a los guardias de seguridad Porque Emiliano va a matar a su abuela ¡Anda, ¡corre! ¡Joli! ¿Qué pasó? Dice Teresa que quería matar a su abuela Yo creo que la cosa se va a poner bien fe Así que mejor vete, ¿sí? Pero por favor, acuérdate de lo que te pedí Me urge mucho el papel que te pedí ¿Sí? ¡Joli! ¡Please! Tienes que oírte, ¿sí? ¡Lita! 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 Eres muy hombre Pero no tienes el valor de matarme, ¿verdad? Eres tan poquita cosa Y tan blandengue como tu padre ¡Suéltame, mi hermano! ¡Tú, profesor, Daniel! Los jóvenes y ser miserables padres Son tan estúpidos Que creen que se van a ir al cielo Solo porque son buenos Pero te tengo noticias de mi hermano ¡El cielo no existe! No lo escuches, mi hermano ¡No lo escuches! Lo único que sí existe Es el infierno Y adivina quién es la reina ¿Eh? ¡Yo! ¿Y sabes qué es lo que más justo me va a dar? Recibir en las puertas de mi infierno Al ladrón de tu padre Y a la prostituta de tu madre Porque ella se revolcó con gracia ¡Maldito! ¡No! ¡No va a matar! ¡Emiliano! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No va a matar! ¡No! ¡Maldito! 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 Para que te vayas a la cárcel Tengo un pez, Señor ¡Mátame, Emiliano! ¡Mátame! ¡No es prudencia! ¡Eso eres tú! ¡Basura! ¡No les cuiden la puerta de atrás! ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto grito, eh? Es que Emilio y la señora Prudencia se están peleando bien feo, por favor. No me digas que me lo vas a perdonar, pero yo no me la pierdo esta, ¿eh? No, 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 Rosita, por favor, por favor, no me dejes aquí sola, por fin. ¡Pues bien, hermanita! Listo, con todo lo que acaba de subir a Internet, aunque Felicia quiera, no va a encontrar nada que le haga daño. Gracias. Ahora sí podemos estar seguras de que todo está bien planeado. Sí, que ni crean que nos van a poder ganar. Porque ahora que busquen algo de Lucrecia Aragones, solamente van a encontrar notas que hablan de la mujer elegante, de la gran dama empresaria que es usted. Miren, miren. Ah, hasta una foto suya puse. ¡Wow! Eres una excelente persona. Gracias por preocuparte por mí. Lo que se debe hacer con las personas buenas. Oye, ¿aceptaría salir con una amiga? Claro, claro que sí. Ya, ya, ya. Cada vez ese niño, por favor, le va a hacer daño a su corazón. Ya párale a tu carro, Emiliana. Lo que le hiciste a mis padres no tiene nombre. Te juro que te va a costar cada droga que le dieron a mi madre. Cada tortura que tuvo su cuerpo. Te juro que vas a pagar por todo. Porque ese es el peor crimen que se le puede hacer a un malo. No me hagas reír. No me hagas reír. ¡Gracias por ver el video!